de polinomios. Para multiplicar dos polinomios, por ejemplo, estos dos, ¿qué se hace? Pues se hace lo mismo cuando estoy multiplicando un monomio por un polinomio. Multiplico este por cada uno de estos y este por cada uno de estos. Yo he tenido alumnos que tenían problemas para hacerlo, ¿vale? Entonces podéis aprovechar, que lo tenéis que explicar mañana, para decir, mira, más adelante lo vais a tener que hacer en línea, ¿vale? Pero para que lo entendáis lo voy a hacer así. Entonces con esta muchacha hicimos esto y le funcionó. Necesitaba, es como si, yo qué sé, tienes que saltar un acantilado y no llega, te cae. Entonces te pones un puentecito aquí y salta un poquito, o no, mejor te pones un puentecito aquí, que es la ayuda, y luego saltar tú solo. Y vas practicando a saltar hasta que te quitas el puente. Y como ya lo entiendes y has practicado, puedes saltar tú solo. Entonces esta es una manera de hacerlo. Entonces se multiplica este por cada uno de estos, ¿vale? 2x por 3x cuadrado, 2 por 3, 6. x por x cuadrado, x cubo. Yo hago mucho hincapié en los más y los menos. Porque uno de los errores que más se producen son los signos. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. x por x, x cuadrado. Y 2x por 5, 10x. Menos por más, menos. 3 por 3, 9. 9x cuadrado. Menos por menos, más. 3 por 4x, 12x. Y menos 3 por 5, menos por más, menos. 3 por 5, 5. Es una manera de hacerlo. ¿Vale? Si os fijáis, de esta manera os sale x cubo aquí, en esta diagonal. Os salen todos los cuadrados. En esta las x y en esta los números. ¿Lo veis? Y para hacer la suma, pues también les gusta fácil. Esto sería 6x cubo menos 17x cuadrado. Más 22x menos 5. Entonces, ¿lo he entendido? Sí. Ahora os lo voy a hacer sin esta ayuda. ¿Vale? No estoy explicando esto. Estoy explicando cómo lo tenéis que explicar. ¿Vale? Si sois capaces de explicar esto, os lo vais a saber muy, muy, muy bien. Esto sería, este por este. 2 por 3 es 6, x cubo. Este por este. Menos 8x cuadrado. Este por este. 10x. Menos 3 por 3x cuadrado. Menos 9x cuadrado. Menos 3 por menos 4x. Más 12x. Ni que decir tiene que, mañana cuando lo tengáis que explicar, obliguéis a vuestros compañeros a tomar apuntes. Y yo, tenéis que tomar apuntes. ¡Eh, maestro! ¡Eh, lo está explicando tú! ¡Ya lo sabes! Ahora el maestro soy yo. Y tú lo vas a apuntar porque te va a hacer el goperente. Tú eres el doctor. Mañana vais a tener la autoridad. Y si alguno habla, le ponen un par de ustedes. Y profesor ponen un par de este. Que está hablando. Y yo estoy explicando y a mí me tienen que respetar. Estoy haciendo mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo. Ahora aquí le podéis explicar qué haríais. ¿Explicaríais lo de ordenarlo o le diríais que le hiciera el del tirón? ¿Qué le diríais? ¿Que lo ordenara? ¿Está de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Cuánto? Antes de operarlo es bueno que lo ordenéis. Así que pongáis todos los que tienen el mismo grado. Los x cubos. No hay x cubos solo. Los x cuadrados con los x cuadrados. Las x con las x. Y el número. Y luego ya lo operáis. Y ahora, a todo esto que yo he explicado, esto es como yo lo hago. Ahora le tenéis que dar vuestro sabor especial. Nadie hace las cosas como vosotros. Y seguro que se os ocurren cosas. A lo menos se me ocurren y que ayudan a los compañeros a entenderlo. Estoy seguro. Cuando digo seguro, estoy seguro. No sé que... No sé. No sé.